A principios del siglo XIX, nace en Austria un instrumento que se incorporó en la música tradicional de casi todo el planeta. En muchos países de Latinoamérica no solamente lo adoptamos, sino que convertimos este instrumento en protagonista de gran parte de nuestra música autóctona. Así es. Y esta noche el Latin Grammys se enorgullece de poder juntar en un mismo escenario a algunos de los más importantes exponentes del folclore latinoamericano que utilizan este instrumento de fuelle. De la música norteña de mi queridísimo México, Michael Salgado. Del vallenato de Colombia, Emiliano Zuleta. Del tango argentino, Fernando Otero, acompañado por Héctor del Curto. Y de la música tejana, David Lee Garza. Del tango argentino, Fernando Otero, acompañado por Héctor del Curto. Del tango argentino, Fernando Otero, acompañado por Héctor del Curto. Del tango argentino, Fernando Otero, acompañado por Héctor del Curto. Del tango argentino, Fernando Otero, acompañado por Héctor del Curto. Del tango argentino, Fernando Otero, acompañado por Héctor del Curto. Del tango argentino, Fernando Otero, acompañado por Héctor del Curto. Del tango argentino, Fernando Otero, acompañado por Héctor del Curto. Del tango argentino, Fernando Otero, acompañado por Héctor del Curto.